La policía capturó a una persona en momentos que salía de una residencia con varias pertenencias. Este hecho se presentó al norte de la ciudad. Un hombre de 30 años fue sorprendido por la policía cuando sustraía varios enseres de una residencia en el barrio El Logal. Los uniformados lo pillaron con las manos en la masa cuando llevaba en su poder un televisor, un equipo de sonido y otros elementos, avaluados en dos millones de pesos. Según las víctimas, el sujeto aprovechó que nadie estaba en casa para hurtar los enseres. El sujeto fue trasladado a la fiscalía y le inició proceso por hurto a residuos.